¿Qué rayos es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué? Buena, buena, buena. ¿Cómo están? Aquí está Mark. Y sean todos bienvenidos a la segunda ronda del día de hoy del desafío Mario Sin Fin en modo experto. Llevamos 48 niveles, 23 Mario iba a decir 1250, pero ese es mi récord. Vamos a continuar con esto sin hacer ningún skip, así que vamos a darle a continuar. Ya se me había apagado la pantalla, tanto esperar. Vamos por allá, nivel número 49. Uno más. Ouch. Ay, estos son de técnicas raras, a ver. Tenemos un buen beso. No, tenemos un buen beso. Tampoco están en la pared. Vamos a bajar, vamos a bajar. A ver. Un beso. Un beso. ¡Solven en ruptura. Algo hay que hacer ahí para allá arriba Dos mil años más tarde ¿What? ¿Vieron eso? A ver si está eso para checarse por algo Eh, ¿qué es eso bloqueado? ¿Qué rayos es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que aquí perdimos Oh no Ok, ya hice un glitch Ahí está Bonos Mil superado Nivel número 50 Avanzamos Speed or skip Contra-reloj, corto por intenso Ok Bien superado Había una tubería Si el récord está en dos segundos Le doy un asino Ocho No importa No importa, no importa Seguimos Vamos para allá Nivel número 51 20 Mario Sí, avanzamos Avanzamos, avanzamos Rompecabezas Rompecabezas Habilidad Japonés A ver Escondido Escondido Espero que el azul no me haga perder Espero que el azul no me haga perder Ay, Jerónimo máximo Ay, me tengo liado Poder Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó No sé por qué hice eso Frena Puerta Eso es un asino Ya, eso Eso, amigo Se entiende fácilmente A ver, dónde estará el camino De la victoria Mucho, mucho más tarde Oh, ya sé Hmm Qué basura Qué basura Dios mío Nivel número 52 Vámonos Ambos cielos Competitivo Individual Zapala H Desde México Llegó Jajá Xavi Chale Era buena mi intención Ok, aquí está la puerta ¿Será por acá? No, esa es la salida Me encantó que en ningún momento Entoqué la puerta Digo la tubería, ahí está Dios mío, lo que costó que entró Si pillo algo para hacer vidas Aprovecharé el bug Vámonos puerta Y no hay vida para Mark Porque así Dios lo quiso Nivel número 53 Ha sido una ronda lenta esta Los dos enanitos Vamos por allá Habilidad individual Valió más que es Gente, pregunta rápida ¿Cuánto enanito tenía la cenicienta? Ninguna Cenicienta no tenía enanos Esa era Blancanieves ¿Son retrol? ¿Por qué? Chale, me engañaste Qué feo Mark Yo no he engañado a nadie Ustedes interpretaron mal la pregunta Que es diferente Todo el mundo contestando 7 GG Vamos por allá Nivel número 54 Vámonos, vámonos Vámonos ¿Qué tal la chamba? ¿Todo bien, Nico? Uy, W, W, W No significa que es de pelea Sino que Significa que se está burlando Muchas puertas 10 segundos A record Nice Nivel superado Vámonos Vamos por allá Nivel número 55 Suscríbanse Sino Va a llegar un amigo Ok Y no le va a gustar mucho Lo que va a hacer Eh, ¿qué es esto? What? Vámonos Qué rico Son diferentes pruebas, ¿no? Ok Uy, peligroso Muy peligroso Muy peligroso Muy peligroso No quiero aquí Bien, dos huracanados Un triple salto Llavecita Puerta Tubería A ver que nos entretamos Nivel superado 16 Marios, GG Y revivimos al innombrable Nivel número 56 16 Marios Leap of Fight Corto por intenso, individual Ok, así no es ¿Por qué no dice el innombrable? Porque llegan los innombrables Y me defunan Pararara, parara, parara No ¿Por qué no se activa? ¿Qué es eso? Un poco más tarde Ahí está ¡Qué bug más raro! ¡Qué bug más raro! ¡Qué bug más raro! Nivel número 57 15 varios Rompecabezas, mecanismo japonés Tengo que tener cuidado Porque voy a ser medio troll Bueno, son rompecabezas ¡Qué bug más raro! ¡Qué bug más raro! ¡Qué bug más raro! Vámonos, nivel separado 18 Marios Pero Mar, ¿cómo lo haces? ¿Qué cosa? Nivel número 58 ¿A qué te refieres, Felipe? Contra el reloj, habilidad, hay que conseguir 5 monedas Tengo miedo ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Corta una moneda ¡Ah, ya lo vi! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Panamamamamamamam! Bien, superado ¡Vámonos! Vamos por allá, nivel número 59 Vámonos que nos vamos Los dos bailan ¡Exacto! Individual, japonés Falta un like No digo nada, lo digo ¡Ay, hijo de su mamá! Voy a hacer espacio para que vean cómo muere ¡Alto en 5! ¿Será por acá o será por el lado? ¿Será por acá o será por el lado? oftalm Faram, faram, pam, 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 param, param Charley, quería apuntar vidas No, mejor dicho monedas Vás por allá, nivel número 60 15, marios Vámonos, vámonos, vámonos Pumba 50 segundos, mecanismo habilidad japonés A ver Segunda oportunidad Ok, no tan rápido vaquero Tercera oportunidad Funciona Casi GG Nivel número 61 Uy, se me logeó el control Ground or underground Clásico, japonés Habilidad ¡Lo había hecho bien! ¡Lo había hecho bien! ¡Sale! ¡Perfecto! ¡Ah! No era tan rápido, vaquero. ¡Vámonos! ¡Qué pacho! ¡Viva la risa que perdí justo cuando dije qué pacho! Perdí mucho el control de velocidad en el primer giro. ¿Qué se siente ser tan bueno Mario Maker? Puedes llegar a ser frustrante cuando no te sale un nivel. Pues entretenido, más que nada. ¡Vámonos! No me dieron vidas. ¡Ay! ¡Era un poquito antes! ¡Nivel número 62! Y las vidas bajaron considerablemente. Me da miedo eso. Japonés, contra jefe individual Mario 3D. ¡Contra jefes! No, no. ¡No, no! ¡Ah! No intenté. Bueno, espero que sea por acá. ¿Qué tiene la llave? Dos mil años más tarde. Menos mal, lo tomé también. Es necesaria las dos llaves. Dime que he ganado. He ganado. Vámonos. Nueve Marios. Vámonos para allá. Nivel número 63. Vámonos. ¿Power favorito de Mario Maker 2? Creo que el Mario Ardilla. Vámonos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Y amiguitos míos! Llegó Junior. Último nivel del día de hoy. Pórtate bien. Que es el último nivel. Clásico. Hablando de ratones y gatos. ¡Guau! 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 Vamos a revisar La aplicación de traductor En AK Junior ¿Qué significa ese título? Literal, el título significa Lo siento ¿Cómo todo eso va a significar lo siento? ¿Qué me estás hablando? O no, lo siento El título significa O no, o no, o no ¿Será el fin del hombre araña? Pues parece que sí Niveles raros Generalmente son los que te hacen perder No, lo siento ¡Suscríbete al canal! ¡No se me ocurre! ¡No se me ocurre qué hacer! Bueno, F En el último nivel de la ronda Pues no Ni idea qué hacer Está parchado No creo que sea algo tan así Revisemos, pues Está tan parchado Que lo publicaron hace Un mes Literal ¿Cómo se pasa esta cosa? Lo voy a revisar en el programa este De Mario Maker Level Viewers Ok Le vamos a dar un pedazo de asino al nivel Le voy a dar un pedazo de asino al nivel Tiene una rata escondida Porque dice al menos uno Al menos uno Junior, me trajiste mala suerte el día de hoy Así que Lo siento mucho Hoy no hay Atún de premio Me trajiste las ratas japonesas Me trajiste Literal Las ratas japonesas Que Rata el creador del nivel Pero bueno Ok Voy a dar el gusto Bueno Rompecabezas también Para que la gente sepa que hay algo raro en el nivel Bueno Perdimos el desafío Por un bloque escondido Terrible Igual no me fijé Que sea al menos No me fijé de ese detalle Muchas gracias por acompañarme el día de hoy Espero que eso le hayan pasado espectacular Como siempre Para mis suscriptores Si aún hasta aquí Que bailes ese dote Tratemos de llegar a mil me gustas Y si eres nuevo Y es primera vez que me ves Pues te invito a suscribirte Subo Mario Maker todos los días Si te gusta Mario Maker Super Mario Bros Este es tu canal amigo Ya no falta nada para llegar a los 80 mil Así que Se agradece mucho que te suscribas Que compartas el contenido Compártelo con tu padre Quizás tu padre le encanta Mario Bros No sabemos Compártelo ahí Con tu abuela Con tu tío Con tu hermano Con tu sobrino Con el perro Con todo el mundo Aquí Muchas gracias por acompañarme Nueva mañana Con un nuevo videito Se cuidan todos Muy buenas noches Que descansen Y adiós